Respeto mucho, estimado Eloy, la posición de la señora concejal Yadria Goyes. Dejar claro a la ciudadanía, mi tema es político, mi tema no es politiquero. Yo respeto mucho a quienes quieran implementar o quieran instaurar en la ciudadanía algún tipo de mal comentario respecto de mis dos administraciones, tanto del GAN municipal del Cantón Girón como de la presidencia de la empresa pública. La pregunta de millón es a la señora concejal, van haciéndome varias denuncias públicas. Respóndame esto señora concejal y de manera pública, ¿cuáles son los resultados que ha tenido ante estos pronunciamientos que lo único que están tratando es de mal interpretar o sobre todo mal direccionar mi administración? Dejar claro a la ciudadanía del Cantón Girón que estoy administrando de manera muy transparente y de manera muy correcta, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta en la que me sancione los órganos correspondientes por algún mal actuar dentro de estas administraciones. La pregunta antes de todo el pronunciamiento, estimado Eloy, es por qué la concejal no denunció si es en la administración anterior en la que ella también fue partícipe, pero como fue de la línea del anterior alcalde, jamás denunció públicamente que dentro de la administración en la que por supuesto estuvo de presidente y gerente, presidente de la mancomunidad, el exalcalde del Cantón Santa Isabel, amigo suyo, señora concejal Goyes, no se presentaron todos los informes a las entidades correspondientes y es por eso que la empresa perdió el licenciamiento para poder recibir los materiales biopeligrosos tanto del hospital como de las farmacias y demás sectores de salud que hay dentro de los cuatro cantones de esta mancomunidad. Es una pregunta muy concreta, ¿por qué no lo hizo antes y por qué lo está haciendo ahora? Saben que el perjuicio económico que está teniendo la ciudadanía, la empresa, es bastante alto. Estimada ciudadanía, lo que se ha recaudado desde el año 2019 hasta el año pasado, 2023, es 76 mil 478 con 54 centavos y lo que se ha invertido por parte de la empresa y es por eso, por ende sería dinero de toda la ciudadanía del Cantón Girón, no solamente del sector de la salud, que por cierto son negocios particulares, se ha invertido 114 mil 750 dólares. Estamos hablando de aproximadamente 40 mil dólares que han salido de las arcas de la mancomunidad, es decir, de todos los cuatro cantones, de toda la ciudadanía de los cuatro cantones. Los hospitales de los cuatro cantones y los centros de salud no pudieron tener la licencia o la certificación de que la empresa tenía la licencia medioambiental porque no pasaron los informes y se dejó caer esa licencia, se dejó dañar los vehículos en las administraciones anteriores, me sorprende porque no lo denunció ahí y es por eso que ahora, estimado Eloy, en recaudación de los centros particulares que brindan funciones de salud, laboratorios, se está recaudando en el año 2022 3 mil 62 con 18 y en el año 2023, el año pasado, se recaudó 2 mil 512 con 71 y lo que se tiene que invertir en salarios, mantenimientos, tanto de los vehículos combustibles, neumáticos, son aproximadamente 20 mil dólares al año, es decir, estamos saliendo en contra con aproximadamente 16 mil dólares. Es algo que no es beneficioso para la ciudadanía porque prácticamente aquí estamos utilizando fondos generales de la mancomunidad. Yo no voy a permitir que una concejal venga a deshonrar a mi persona, a mi nombre, yo lo que sí le invito, estimada concejal, sentémonos, venga, le invito a mi despacho, sentémonos para hablar, pero políticamente y técnicamente y jurídicamente, yo no me voy a prestar para temas politiqueros.